¿Y cuántas veces usted escuchó hablar de la Manzana de las Luces? Pero seguramente no le brindó la atención que verdaderamente merecía esa nominación. La Manzana de las Luces hace referencia única y exclusivamente al predio delimitado por las calles Perú, Alcina, Bolívar y Moreno. Corazón del barrio histórico de nuestra ciudad de Buenos Aires, a metros de la emblemática Plaza de Mayo. El origen del nombre La Manzana de las Luces aparece registrado por primera vez con referencia al predio citado anteriormente en el Argos, en una edición de 1821. ¿Y sabe por qué esto de Manzana de las Luces? Por la referencia a las actividades vinculadas a la iluminación, pero del intelecto que en ella se desarrollaba. Es decir, una denominación totalmente vinculada a la actividad de la reflexión y al pensar. Lo cuento porque es parte de toda nuestra historia. El campanario de la Basílica de San Ignacio oficiaba como puesto del vigía de esa concentración de edificios llamada Manzana de las Luces. Desde ese lugar los jesuitas podían advertir la presencia de corsarios en el río de la Plata. Y por las galerías subterráneas se podían desplazar y llegaban hasta la Recoleta y la costa del río de la Plata en retiro. Y desde ese lugar, si era el deseo, podían volver a entrar nuevamente a la ciudad para llegar al centro y al mismo fuerte. Para destacar, cuando uno se sumerge en el profundo silencio de los túneles de esta manzana, lo primero que quizás observa es la manera y forma de cómo han sido construidos. Y constata el temple, fuerza y entrega de los hombres de nuestra ciudad para realizar tamaña obra, teniendo en cuenta los elementos básicos que tenían al alcance, tierra y tosca, e indudablemente la habilidad para su realización, puesto que a más de 200 años siguen intactos y sin rastros de vencerse ante el tiempo que transcurre. 200 años después de la expulsión de los jesuitas, ocurrió en la Manzana de las Luces un hecho similar a este desgraciado episodio. Por una medida arbitraria del entonces gobierno de facto, que canceló la autonomía de las universidades estatales, la noche del 29 de julio de 1966, estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Exactas, fueron desalojados a bastonazos por la policía. Este hecho, parte de la memoria e historia de los argentinos, se lo denomina la noche de los bastones largos. Increíble el destino. Ha elegido a esta superficie para ser protagonista de sucesos trascendentes de la historia de esta, nuestra ciudad capital. Bueno, Oscar, la Manzana de las Luces es un sitio enclavado en el casco histórico fundacional de Buenos Aires, lleno de memoria, lleno de la cultura y de la tradición y de las bases de nuestra argentinidad. Estamos en el periodo del año del Bicentenario. Por lo tanto, no podemos dejar de pensar que la Manzana de las Luces tiene que ver con el periodo de mayo y con los 200 años de nuestra nación. Estos túneles que nosotros podemos visitar en cuanto a verlos, que han sido puestos en valor y restaurados en una parte solamente, son el testimonio de la vida de la época de la colonia. Y todos los edificios que están arriba, que son los que hablan mucho más claramente de las instituciones que fundaron nuestra nación, son los edificios que tienen que ver con la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con la Universidad de Buenos Aires, con la cultura y la memoria de los argentinos. ¿Y por qué Manzana de las Luces? Manzana de las Luces por las luces de luminarias de esta cuadra, de esta manzana, por las luces, digamos, del pensamiento, las luces de la razón. Por tener esta manzana el primer templo de Buenos Aires, llamado Templo de las Luces, y por tener esta manzana la primera escuela, la primera universidad de Buenos Aires, por lo tanto, Manzana de las Luces hace referencia a las luces del pensamiento, a las luces de la razón, aquella cosa del iluminismo francés, en que todo no pasaba más que por la razón, no por el corazón, pasaba por las luces del entendimiento y del conocimiento. Quien viene e ingrese a la Manzana de las Luces por la calle Perú, entre Alsina y Moreno, sin dejar de mencionar a la calle Bolívar con la iglesia y el colegio, se encuentra con edificios históricos, que el principal atractivo son los túneles coloniales construidos en el siglo XVIII por los jesuitas. Estamos hablando de un periodo anterior a su expulsión, que fue en 1767. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con el misterio de los túneles que surcaban la ciudad de Buenos Aires, pero a partir del misterio de los túneles tenemos que descubrir en los edificios que tenemos sobre la calle Perú, la Procuraduría de las Misiones Jesuíticas, aquel periodo inicial de la evangelización y de la cultura jesuítica en el periodo virreinal y con los edificios que tienen que ver después con la Universidad de Buenos Aires, que se instalaron en esa Procuraduría que dejaron los jesuitas. Cuando entremos por Perú 272, vamos a ingresar a un edificio que nosotros llamamos Casas Redituantes, que quiere decir Casas de Alquiler, construidas a partir de 1790, en lo que quedó como huerto de los jesuitas, una vez que ellos fueron expulsados, y el Virreinato, Vértice en especial, en ese lugar decidieron construir cinco casas de renta para sostener las instituciones del Virreinato, sobre todo el colegio y la universidad. Y nos encontramos con la sala de representantes, la antigua legislatura de la provincia de Buenos Aires, en donde legislaron y estuvieron los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Yo creo y todos pensamos que todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, y de la nación, y del resto del mundo que nos visitan, deben venir a la Manzana de las Luces para encontrarse con las raíces de nuestro pasado, con la memoria, con las luces de la razón, y también con algunas sombras. Hay dos sombras en la Manzana de las Luces, dos oscuridades. La primera es en 1767, cuando los jesuitas son expulsados de todo el Virreinato del Río de la Plata, y la segunda noche oscura de la Manzana de las Luces es el 29 de julio de 1966, en que los estudiantes son expulsados a golpe de bastón de este sitio, por la puerta de Perú 222, cuando es intervenida la Universidad de Buenos Aires. Esto se llamó la noche de los bastones largos. Fue la noche más oscura que más cerca tenemos de nuestra historia en la Manzana de las Luces. Bueno, muchas gracias. Los esperamos siempre por la manzana. Muchas gracias.